Con ustedes esta noche, el gran Marcos Yuna. ¡Eso! ¡Marcos Yuna! ¡Vina, vina! A ver, una vez más. ¡Marcos Yuna! ¡Marcos Yuna! ¡Bien! ¿Qué me decís? Esa es cortina de presentación. Esa es una entrada, bien. Como corresponde. Bienvenido al programa, Marcos. Gracias por acompañarnos. Bien. Usted no para. No paro. Cantón, si viene de una gira. ¿Cuántos shows has hecho en nuestro país? En tu carrera. No lo puedo contar. Incontable. ¿Te sientes...? Desde hace, mira, ahora estamos celebrando los 30 años de carrera. Mira. 30, me dice rápido. Parece que fue ayer. Sí. Y de aquí a 20 años más, igual ya no estoy. O quizá antes, o quizá después. Uda, ¿te ves? Entonces vas a decir... O voy a decir... Uy, está que pasa rápido. Sí. Un viaje de un aventón. Marco Yuna, esta noche con nosotros vamos a conversar de todo, de su trayectoria, de su vida, de sus mayores alegrías, de sus mayores penas, de su música. Penas no queremos aquí ninguna. ¿No tiene pena Marco Yuna? No, he dicho que no queremos. Ah, no queremos. Hay que meterla de lejos para que no vengan. Pero comenzamos con música de tensión. Y luces de la misma manera. Acompáñame adelante, Marco, por favor. Vamos. Ponga así. Marco Yuna. ¿Qué guapo? No, no quiero hablar de lo que tú quieras, yo hablo. No tengo ningún problema. Nunca he tenido ningún miedo de que alguien me hable de algo. Por ejemplo, me acuerdo una vez... Oye, baja ya la música. Me acuerdo una vez, imagínate yo que lo que más amo en mi vida son mis hijos, que hicieron la serie Luis Miguel. Sí. Tanto el mayor, que fue Luis Miguel, como mi segundo hijo, que hizo... Fue el hermano de Luis Miguel en la segunda temporada, los 8 capítulos, y uno en el tercero. Bueno, en fin. Y entonces, en una revista de México, de esas que son malas, 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 pues era Marcos Yuna, que es como el papá de Luis Miguel. Y yo digo, pero no, no, se me paraba yo. Como que los estabas explotando. Sí. Digo, sí. Me explotan ellos a mí. Pero nunca... ¿Te dio rabia? ¿Te dio risa? No, 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 porque... Fíjate que una noticia buena no pasa nada. Una noticia mala, intencionada. Claro. Hasta en España salió. En todo. En el mundo, en el periódico del mundo. Marcos Yuna, ¿sacusado? ¿Acusado de quién? ¿De explotaron a sus hijos? De una revista que... Ya sabes cuáles son, ¿no? Ahí está, mira. Y me la tuve que comer. ¿Ves? Explotar. ¿Acusado? Imagínate. Bueno, los que me conocéis sabéis que son... Vamos a hacerlo. ¿Podemos hablar, por ejemplo, Marco, del bar que tuviste en Ibiza, que estaba abierto 24 horas? Habla con quién. ¿De los mitos y las leyendas que se cuentan de esas noches en Ibiza? Es que tenéis que venir todos a Ibiza. Tú incluido. Estás invitado a mi casa. Gracias. En un momento de mi vida... ¿Tú sabes ese mito de todos los hombres? ¿Tú no has querido tener un bar? Todos hemos querido tener un bar. ¿Sí o no? Todos hemos querido tener un bar. Todo el mundo hemos querido tener un bar. Yo lo tuve. ¿Qué? Yo quiero que cuando la vida se me vaya, como decía antes... Claro. Y lo digo positivo, no negativo. Sí. Mirar para atrás y decir... Cogí la vida, la exprimí. Claro. Llegué ronceando a la muerte. Ah, llegué con todo. Llegué con todo. Llegué con todo. Y nada, en ese momento estaba cantando mucho en España. Me casé con mi mujer. Tuvimos mi primer hijo. Y me quedé más en Ibiza. Y dije, bueno, aquí tengo que hacer más cosas. Está pintado por un bar. Está pintado por un bar. ¿Fue buen negocio el bar o perdiste plata? Mira, el primer año abrí. O sea, lo hice todo de cero. Estaba delante de la discoteca que se llamaba Space, que era la discoteca más fuerte de Ibiza. Y el primer año abrí la puerta y perdía dinero. Segundo, perdía dinero, pero menos. Tercero ya no perdí. Cuarto, empecé a ganar. Bien. Quinto, bueno. Bueno, reventó. Espectacular. Pero luego dije, Marquitos, dedícate a lo tuyo que es la música. Vamos a cantar. Me lo vendí. Muy bien. Marco Yuna, bienvenido al programa. Gracias. Adelante también. Gracias. Bienvenido, por favor. Tome asiento donde gustamos. Marco Yuna, tengo algunas imágenes de amigos tuyos y que son artistas, además, colegas y son chilenos. Mira. Miriam Hernández, Luis Jara y Américo. Eso. Son probablemente tus artistas chilenos más cercanos. Tres amigochos. Son tres amigos. Oye, Américo, que te estoy llamando, contéstame. ¿En malo va a contestar? ¿Le cuesta contestar el teléfono? A veces te contesta el momento, a veces no te contesta más. Ah, mira. ¿Cuál es la casa más linda de sus amigos? Oye, y el martes estoy al piano con Lucho. ¿Vas a ir a ver a Lucho? Mándale muchos cariños a mi parte. Escúchame, va a ser la bomba. ¿Ah, sí? Porque Lucho es muy entretenido, yo también. Buena dupla. ¿En qué se parecen tú y Lucho? No sé, decían que éramos como hermanos, pero ahora que lo veo ya no se nos parecen. ¿En algo se parecen, ah? Sí, ah. Tenemos una retirada. ¿O en la simpatía? Son simpáticos los dos y muy queridos. Pero a los dos se les ha ido poblando aquí en la azotea. ¿Verdad, eh? A ti también. Cada vez más. ¿O no? ¿Te pusiste pelo? No. ¿No? ¡Ah! ¿En serio? Mira, pelo blanco. Lucho se puso y con todo. Sí, con todo. No, Lucho es un personaje, lo quiero mucho. Y Miriam, ¿para qué hablar de Miriam? Es una persona, Miriam, también, que es tan entrañable. Sí. Porque siempre que me ve me dice, bueno, ¿y cómo está el corazón? Siempre me pregunto. Es súper encensado. No, es que yo quiero saber. De estos tres amigos que tienes, ¿a cuál le pedirías plata? Si tuvieras, ¿qué? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más? ¿Qué puede ser, no? No sé, los tres están ganando tan bien. A los tres le va bien. Pero si tú tuvieras que pedirle. A los tres, así, a ver si alguno cae. A ver si alguno... ¿A cuál le contarías un secreto? A la Miriam. Bueno, a los tres, la verdad que a los tres. ¿A los tres? Son muy buena gente los tres. No, no, no. Podría elegir uno que otro. A Miriam porque tengo esa confianza de cómo va el amor. Ya, bien. Le gusta saberlo. Bien. Pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta en nuestro país? Pues mira, primero de todo me gusta cómo me tratan. Me quieren mucho. Y a mí me hace mucha gracia lo que ustedes dicen. Don Marcos. Ah, mira. Don Marcos y una. Don Marcos. Don Marcos, no más. ¿Te tratan con cariño? En España no tenemos ese don. Ah, mira. Don Eduardo. Claro. Estiramente lo dirán igual. De pronto, sí, sí, me ha pasado. Eso no ocurre... En tu país no... Ni en mi país ni en otros países. Don, me gusta eso. Pero fuera de la broma, me siento muy querido. Piensa que son 30 años, como decía antes. Y creo que la primera vez que vine, si no me estoy mal, me invitó Mario, Don Francisco, a la Teletón. A la Teletón. El mismo día, el mismo, perdón, el mismo año 93, que salí con Para Reconquistarte. Tito, ¿tenemos algo por ahí o no? Va hecho. Que te estoy viendo que te estás durmiendo. Dale, dale. Cantemos, porque estamos cantando un poquito. A ver, a ver, subimos. Año 93. Marcos llega a Chile y sonaba esto. Hicimos disco de oro. Pegaste muy fuerte. Para Reconquistarte, construiré la primavera. Para regalarte flores y perdones mis torpezas. Cambiamos. Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón. Para que tú duermas con mi alma. Bien, muy bien. Hay para ser la corta. Año 93. Gracias, maestro. Oye, pegaste muy fuerte con esa canción. No, en todas partes. Fue increíble. Imagínate, siendo hijo de quien soy, que es para mí. Y quizás, obviamente, juego en el campo de mi papá. Pero como cantante yo creo que no hay... ¿No hay otro? No hay otro así, pero que exprese, que diga las cosas tan bien dichas. Maestro, no desafina ni una. Y lo ves en concierto, tiene 84 años, va a venir, por cierto. ¿Viene a Chile? Va a venir en octubre a Chile, creo que viene a la tele, al Caupolicán. Y no sé si viene al Casino Montichelo, no lo sé. Ya. Pero va a venir, cuatro fechas en Chile, Argentina, con 84 años. 84 años, nos falla una nota. Y tú lo ves y dices, pero usted, señor, ¿cómo lo puede hacer así? Increíble. 84 años, están chanquinos. Es cierto lo que tú dices, él es una especie de animal de la interpretación. Es muy intenso. Y además tiene un carácter... Solo que tú lo ves entrar en el escenario, ya, ya, no te va a tener que cantar. ¿Es mala pulga, Diango? ¿Sabes lo que es mala pulga? No, no, no. Bueno, a ver, cuidadito. Sí, sí. Cuidadito. Mira, tengo un registro, quiero mostrarte algo, quiero preguntar tu opinión. Mira. Sí, con mi hermano, ¿no? Sí. Yo me he limitado, eh, yo me he limitado. Sí, él, pero ese ya se ha ido con otra canción. Ese es muy buen ese. Porque mi padre nos... Nos reta. Nos reta. Pero yo sabía que él me iba a retar. Nos iba a retar. Así que no le pusiste tanto. Yo pasé piolita y mi hermano viene a hacer... Empezó así. Y le cayó todo el paquete. A ver, volverte a ver, maestro. Ahí está. Volverte a ver. Hoy daría media vida por volverte a ver. Me voy al programa, ¿eh? Yo me llamo. Y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir, lo siento, amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás. Y cantas bien, ¿eh? Si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor. Y a decir, lo siento, amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás. No me sirve la razón si no estás aquí. ¡Bien! 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 Un abrazo a la distancia, el gran Diango que viene en octubre. Viene en octubre. No se lo pierdan porque mi papá siempre lleva años diciendo... ¡Me voy! Igual esta es mi última gira. ¡Ah, es dramático! Y ahí está. Y ahí vuelve. Pero puede ser que sea la última. Nunca se sabe. Oye, 84 años. Digo, la última gira. ¿Te has puesto en el momento? ¿Te has imaginado el momento en que tu padre le parta? El otro día lo pensaba. ¿Y? ¿Estás preparado? No lo quiero ni pensar. No estoy preparado. No estoy preparado. Mi mamá ha partido hace 21 años. Nadie está preparado para que se te vaya nadie. No, era mamá. Mi mamá tenía 56 años. Joven. Joven. Aún la sueño. Te creo. Te creo. Y yo sé que está por ahí siempre echándome una mano. Y entonces... Mira, ahí está. Guapa. Y ahí soy yo. Este soy yo. El primero que tuvo. Cuatro hijos tuvo. En fin. Y mi papá no me puedo imaginar. Porque mi papá es como el padrino. Sí. El gran patriarca. El patriarca. Entonces me voy a quedar yo como patriarca. No tengo ganas de ser patriarca. ¿Pero te quedan cosas pendientes con tu viejo? ¿En cuanto a qué? Personal. Profesional en cualquier momento vas a cantar con él, pero... No. Ah, el año pasado cantamos. ¿Viste? El año pasado estuvimos en Movistar Arena con mi hijo. Uno de los dos. Ya. El pequeño, yo y mi papá. Fuimos tres generaciones. Un corazón se llamaba la gira. Maravilloso. Estuvimos en el Luna Park. Mira, hasta 5.000 personas. Estuvimos en Córdoba. Estuvimos en Temuco. Puerto Varas. Estuvimos en Lima. 4.000 personas también. Maravilloso. Organicé todo yo. Me volví loco. Porque yo era el productor. El productor. El inversor. Imagínate, todos los billetes, todos los boletos de avión, permiso de trabajo. Todo. Fue una locura. Pero bueno, triunfé. Lo hice bien. Imagínate, invertir para estar en Movistar. Cosas muy fuertes. Y me acuerdo a mi hijo que me decía, perdón. ¿Sí? El chiquitín. Nunca había visto a su abuelo cantar. Ni el mayor tampoco lo ha visto. Él no lo ha visto, pero el pequeño sí. Y me dice, papá, papá. El yayo, o sea, el abuelo. Dice, el yayo es la hostia. El yayo es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Eso me gustó mucho, de poder juntar. Por eso yo lo hice, porque quería juntar. Eso. Yo soy el hijo, el padre, y yo soy el Espíritu Santo. Qué lindo. Bueno, ahí se pagó la inversión. Pero va a llegar un día en que Diango no esté. Ya, ya, ya. Pero por eso te digo en términos personal. En términos personal, Diango. Diango, decir adiós como hijo. Y tú y yo también vamos a decir adiós. Y el mío también. Por eso te entiendo lo de tu madre. No sé lo que voy a decir. No estoy preparado. Pero bueno, cuando llegue, pues llegue. La vida va a seguir. Y tendremos que seguir siempre positivos y optimistas. Me gusta. Y con ganas. Marco, te quiero recordar un momento feliz. Mira. Viña del Mar, Viña del Mar 97. El monstruo, el monstruo con el escenario antiguo. Ahí sí era el monstruo. Sí. Hoy ya, ¿no? No lo sé. Pero ahí sí era el monstruo. Claro. Ahí, mira que yo he hecho muchas cosas. Gané el Festivalotti. Sí. He estado en Eurovisión. He encantado en la Casa Blanca. Bueno, he hecho un millón de cosas. Y en la Quinta Vergara. En la Quinta Vergara iba... ¿Te temblaban las cañuelas? Me temblaba porque había escuchado tantas cosas de Alejandro Sanz que le pasó una cosa que luego lo aman y lo adoran. Nacho Cano no le fue bien ese año. Sí. No, ahí... Estaba nervioso, de verdad. Estaba nervioso y lo hizo bien. Y la gente le gustó. De ahí hicimos triple platino del disco. O sea, el haber estado en ese programa, ahí en ese programa, en el festival... Ah, sale así. Una locura. De ahí hubo un cambio, un antes y un después. ¿Fuiste jurado de Viña? Sí, claro. ¿Fuiste jurado y cantaste y te tocó bien? Venga, vamos a cantar, venga. Dale, a ver. No, vida, vida. Ven, toca la que quiere. No me importa. Es preciso mordernos la lengua Y acabar de una vez esta guerra Es preciso virarnos de frente Y cambiar de una vez el presente Es urgente aclarar este embrollo Y salir de una vez este hoyo Es urgente restar la importancia Al orgullo, al rencor y la rabia Y sentir el cosquilleo Del amor cuando es deseo Y el poder de tu mirada Que se pierde por mi almada Y sentir el cosquilleo Suave y dulce de tus besos Si aún me quieres Deja de llorar Que a pesar de todo Eres mi debilidad Eh, Marco, eh, notable Jurán Viña, ¿te tocó ver pifias? ¿Te tocó ver pifias? Sí, sí, te estoy diciendo que... ¿El de Nacho Cano? Nacho Cano, lo que pasa es que Nacho Cano Imagínate, mecano, lo conozco mucho además Claro Vive en Ibiza también Tiene su casa en Ibiza Vecino Pues se ha ido a su casa y todo Es más, él hizo, ha hecho una... Un musical que se llama... Algo de México Ya Me lo enseñó en Nueva York Cuando lo estaba preparando Fui a Nueva York a su casa Y me lo enseñó O sea, tengo muy buena relación Muy cercana Y lo pifias Y dijiste tú ¿Me puede pasar a mí esta cuestión? Eso fue el último día Ya O sea, yo ya me había salvado Ya está ahí listo Ya está ahí listo Y lo que pasa es que él En lugar de cantar Las canciones de Mecano Bueno, buenas no son, ¿no? Él quiso cantar canciones Que estaba haciendo de un nuevo disco Nadie le dijo Yo entiendo que nadie le aconsejó Bien en la compañía Y no le fue bien Claro Porque dijo el primer... Hice la primera canción Que era muy buena Pero la gente como... Está esperando Entre el cielo y el cielo Hay algo Y... Claro Yo creo que nadie le aconsejó Porque dijo Ustedes son un público dificilillo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No Yo cuando le escuché Dije No, Nacho No ¡Ah! Seguro Yo creo... Y tú como español Como extranjero Pocas veces en Chile En esa época Y te tocabas de jurado ¿Entendías el humor? No No Ahora ya 30 años ya Ahora ya Cachaste todo ¡Ah, ya! ¡Pues weón! Pero no entendía nada Yo estaba escuchando El humorista De turno Y todo el público ¡Ah! Tú me quedas así Mirando ¿Qué dices? Ese fue el año De Dinamita Show ¿No? El primer año El 97 De... Creo que sí Del Flaco y el Indio Pero fue... Ah, el 96 Fue el primer año Ya Bueno, pero yo no entendía nada Porque además Ustedes tienen un dialecto Sí Sí Sí, llámenlo como quieras Sí Muy particular Claro O sea, yo ya me río Ya los conozco a todos ustedes Ya, pero Tantos años Pero en ese entonces Yo no entendía nada Mira, te tocó Dino Gordillo Pancho del Sur Claro Jorge Pérez También estuvo Estuvo ese año Que vino para acá Imagínate ¿Qué voy a entender yo? Así con mis Veintitantos años ¿Qué pasó en un show Del Día de la Mujer, Marco? Ay, tú sabes mucho ¿Este? ¿Quién le cuenta mi secreto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntale a la gente No quiere contar No quiere contar No, me da igual Que era... Era... Además era aquí en Chile Y era en un lugar En todo de las mujeres Que era el Día de la Mujer Obviamente Pero no... Normalmente siempre tienes La entrada y salida Al escenario Ya Por una puerta ¿No? Pero en esa ocasión Tenías que pasar Por el medio del público Ya Que eran todas mujeres Y en una de esas Noto, Mac ¡Ah! Mira Imagínate 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 Te quieren robar un peluche Un peluche No, no Y lo más divertido de todo Fue que Luego hice Porque yo siempre hago Fotos Sí Y me viene y me dice Yo fui el que te toqué Se identificó Ah, bueno, bien Y bien Sí, bien Pero imagínate Que eso fuera al revés Que un hombre le toca a una mujer No, olvídate Se acaba el show Ahí se monta Hay presos No se puede Hay presos Claro Pero a nosotros Sí nos cuenta ¿Te ofendió? Nah Te da lo mismo No, hombre Tampoco 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 que venga todos los días Tampoco me voy pasando Pero bueno Es una anécdota Que podemos reírnos ahora Está muy bien Marco Yuna Por favor Y además No solo Mi papá Y mis hijos Mi hermano también Jordi Que estuvo en Viña del Mar Sí, pues No sé si tienen imágenes ahí O sea, tenemos Tenemos todo Tenemos todo Ponte de pie Marco Por favor Y acompáñame en la pantalla grande Yo voy a hacer lo que me dé la gana En este programa Ah, sí, claro Desesperadamente enamorado ¿Te acuerdas de esta canción O no de mi hermano? ¿De Jordi? Sí Ven, mira Ven, vamos a hacer un juego Y después cantamos Mira Del 1 al 7 Tomen la vida Atención Te voy a presentar Imágenes, Marco De grandes artistas Cuando niños Aquí te quiero A ver Y tú vas a adivinar Vas a anotar ahí Cuáles son los artistas Que estamos mostrando Vamos El primero Dice así Michael Bueno ¿Quién es? Mira, te doy la pista Es rockero Es rockero Setentero ¿Setentero? Sí Sufrió con un murciélago Y ahí no te digo más A ver A ver ¿Qué será? Mira esos ojitos Así como pillines Pillines Creo que sé quién es Pero no me acuerdo El nombre Creo que sí ¿Alguna canción? Uno que Que antes estaba En una banda De Boys band ¿Puede ser? ¿Una ball band? Antes estaba En una boys band ¿Es? 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 ¿Es el inglés? Sí Robbie Williams Ese Póngale ahí Robbie Williams No sé Puede ser Puede ser Puede ser La siguiente Vamos a ver Ella Mira qué linda Ojos grandes Expresivos Cantante de Pop Gringa En Norteamericana Y no te puedo dar más pistas ¿Estás bailando la muñeca yo? Ya Ya Venga Pero ¿De qué edad sería eso? O sea ¿De qué años no? Esto es ochentero Y Y ya se Y ya se vestía Bien llamativa Es que yo soy muy malo Para el nombre Es la que es actriz también Que ha hecho Una película Sí Ella La que actuó con Bradley Cooper Que nace una estrella Esa 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 Ella se llama No sé Ya sé quién es Lady Ah sí Lady Lady ¿Por qué me aprieto? Déjame en paz Me voy a mi casa ya Lady Lady No ya Esa Esa Bueno pongo Lady Lady Bien Robertico Bien Robertico Bien Bien Siguiente artista Vamos a ver Sinatra Póngale ahí Póngale ahí El más grande de todos Ahí me la jugué Frank Sinatra se la jugó el tiro Por los ojos azules Será no sé No sé azules No se ven Vamos a ver Y la siguiente Atención Oh Esa está fácil Esa está fácil Es que me estás buscando Los nombres que nunca me salen Ella es la rockera Que murió con 50 años Bien No me acuerdo los nombres Malo para los nombres Antes de los 50 Antes de los 50 No 49 ahí Ahí Ella se llama Ella es buenísima Ella es la negrita Pero aquí sale muy blanca ¿Cómo negrita? No, no es negra De piel blanca A ver Británica Sí Sí, sí, sí Estamos hablando de la misma Trabajaremos una canción de ella A ver A ver Es esa Pero no es tan blanca Ella se llama Amy ¿Por qué a soledad? Ah, ya ves Voy bien Pero los nombres son muy malos ¿Por qué no me dijiste Que iba a jugar a esta mierda? La Amy Era la Sony La Amy Me gusta cuando sufren Me gusta cuando sufren Siguiente Vamos a ver Ahí está Latina Triunfa en Estados Unidos Ya Ya Es la que se murió Tremenda La que la mataron Selena Póngala ahí Selena Espérate Déjame Deja de una vuelta Me gusta Me gusta Tiene dudas Era el blog Era el blog No te puedo decir más No te puedo decir más Ah Ah Es que no me Ella es La mujer de De Marc Anthony Ex mujer Mira Y ella se llama Pero ves que los nombres No sé Pero no lo conoce a nadie Ella se llama La pongala ahí Bueno Es eso Es Marc Anthony Ahí está Vamos a ver Siguiente Yo soy Sincero A ver Esta es fácil Esta es fácil Fácil Mira Ya está Así como vestida de novia Quiero casarme Riendose de la iglesia Vestida de novia Esta es decir que es la reina Ya no te digo más Puta Me quedan dos solos ya A ver La reina La reina La reina La reina La reina De él Madonna Ya bien Ya no te puedo ir Ven a echar Ahí sí me ayudaste Siguiente Siguiente Mira Mira Fíjate Fíjate Ahí No Eres tú Este No 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 Eres tú No 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 soy yo Paul McCartney Paul McCartney Póngale ahí No No sé Yo qué sé Póngale ahí Ya estoy hasta la Paul McCartney Póngale ahí Maca Siguiente No Hay siete Ya no hay más Mira Este es inconfundible Pero ¿Cuántos hay? Ponle ahí dos más Este es inconfundible Mira los ojos Mira los ojos Si me suena Me suena Sí La nariz La nariz No ha cambiado nada Jackie Chan No Tito Roquero Roquero Este es roquero Gringo también Sí Gringo Y roquero Ocho entero Noventero No sé Ya me rindo Ya no quiero más Voy bien Pero no sé Ocho Mira Pongo ocho Ya Roquero Ese 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 Pero el nombre es el nombre ¿Ves que no soy muero para los nombres? Amigo Slash Bien 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 Este es el que invitado con más ayuda que hemos tenido No Yo para los nombres soy fatal Vamos El último No El nombre de sobrante Y este Ya no sé Nombre de sobrante ¿Quién es? El gran Marco Chura Ah Anótelo ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer la revisión Atención Mira Primera artista que mostramos A ver Robbie Williams Tome así esto Tome así esto Póngase cómodo Ya ya Tú dijiste Robbie Williams Respuesta correcta No señor Ozzy Osbourne Siguiente Lady Gaga Tú dijiste Lady Gaga Vamos a ver si es la Lady Lady Gaga Muy bien Bueno Bueno ¿Pero qué me voy a ganar? ¿Un peluche? Siguiente Ahí está Tú dijiste Sinatra Pero sí Al tiro Vamos a ver Elvis Siguiente Vamos mal Tú dijiste Ah La conozco La conozco La negrita dijiste Amy Winehouse Vamos a ver Correcto Bien Marco Bien Marco Muy bien Siguiente Vamos a ver Tú dijiste Ah Esta es la ex de Marc Anthony Bien Jennifer Lopez Jennifer Lopez Siguiente Inconfundible Ahí creo que ayudó un poco Vamos a ver Madonna ¿Madonna será Madonna? Madonna Muy bien Madonna Chicone Muy bien Madonna Chicone Siguiente Dijiste Paul McCartney Vamos a ver No No creo Atención Ahí está Gustavo Cerati Ah Lo dije para Para que sepan que soy humano Soy humano Y el último Mira Será Ah Este Este mira Mira Jackie Chan Jackie Chan Este aquí no dijo nombre Aquí lo declaró de cierto Vamos a ver Axl Rose La nariz No me ibas a ver Imposible No lo conocí de niño Ahora sí Atención Ese niño El gran Marco Yuna será Sí Tremendo Marco Yuna Marco querido ¿Ahí estamos? Estamos Extraordinario ¿Quieres cantar algo más? Nos vemos cantando ¿no? Cerramos una No ya ¿Qué quieres cantar? Vamos vida Venga Va Bueno vamos dice Y dame mi vida No tan solo el amor Le da vida a un amor Y juntos Encenderemos un sueño Aprendiendo a volar Desde en esta Ahí así Donde vas Abrir las alas Y volar Vida Mi vida Una plegaria de noche Que se eleva hasta el cielo Sincera Qué bonito Qué bonito Qué bonito Marco querido Hasta pronto El frío es que viene Hacemos una pausa Regresamos No se vayquen Ya volvemos Ch — Te lovio se lo decayed No se vayquen Un sueño Se loيم